¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hacemos, bueno, un año, un año que llevaba sin hacer un vídeo de series míticas, pero aprovechando que se acaba de estrenar en Disney+, bueno, dentro de Disney+, en Star, la nueva versión de Shobun, que lleva ya tres episodios, el próximo martes, si no me equivoco, pondrá en el cuarto, o sea que lo tenéis ahí reciente, digo, pues voy a hacer un vídeo sobre la serie que hicieron, o la miniserie que hicieron en el año 1980, protagonizada por Richard Chamberlain. Así que bueno, la verdad es que yo esa serie no la recordaba, me la he estado viendo, ha durado aproximadamente unas ocho horas, una cosa así, porque yo la he visto en tres partes, de tres horas, tres horas, y dos horas, o dos horas y algo. En versión original, subtitulado, que luego os explicaré algunas cositas muy curiosas de verla de esta manera. Y ya os digo, era una serie que tenía yo, pues en aquella época, siete años, y no la recordaba, recordaba que igual la habían visto en casa y tal, pero yo no digo, pues me lo voy a ver para después hacer un vídeo comparando cuando acabé de ver la temporada entera de Shogun, que en esta ocasión tiene diez episodios de una hora, o sea, será un poquito más larga, un poquito más extensa y más desarrollo, supongo que de la historia y tal, porque esta, el final, pues se me quedó un poquito en el aire, un poquito corto, y algunas cositas de algunos personajes, pues no acabó de explicármelo bien. Bien, espero que en esta nueva versión, evidentemente, han pasado, como ya ves, 45 años casi, 44 en este caso, estará evidentemente, pues con los medios de ahora, pues mucho más desarrollada, tanto en vestuario como en un montón de cosas. Pero la serie esta, de Shogun, no está nada mal, ¿eh? La versión del año 1980. Esta serie resulta que nace, evidentemente, de un libro publicado en 1975 por James Clowell, que vendió 15 millones de ejemplares por la época. O sea, una auténtica alucinada. ¿Y cómo surgió la idea de la miniserie? Pues, como comentaba antes, después de la publicación del libro, empezaron a darse de tortas entre todas las productoras, para ver quién conseguía los derechos. Y llegaron a un acuerdo la Paramount junto a la NBC y, aparte, las productoras Asahi y Toho, la famosa Toho de Godzilla, para hacer una serie en común con un presupuesto de 22 millones de dólares. Que solo en el vestuario, para ser rigurosamente históricos, ya se gastaron 2 millones de dólares. Os estoy hablando del año 1980, ¿eh? O sea, esta serie ahora hubiera costado, pues, a lo mejor, de un típico millones. ¡Para flipar! ¡Para flipar! Como curiosidad, la novela también ha sido adaptada como un musical de Broadway, poco tiempo después de que se estrenaba la miniserie, y como un videojuego, imaginaros, de 1980. Me parece que era de la Nintendo, de aquello que los gráficos eran cuatro cuadraditos, y un tío que movías en la pantalla, todo muy plano. En 2D, no, era en una D, por decirlo de alguna manera. O sea, que para que veáis, se ha dado de sí la novela de James Clowell. En un principio, la idea era adaptar la novela en una miniserie de 12 episodios de una hora. Pero al final, por unas cosas o por otras, pues, se hicieron 5 episodios aproximadamente de unas 2 horas. Pero después había diferentes remontajes, diferentes versiones, incluso versiones para estrenar en cine, que luego os iré comentando porque han hecho algunos tijeretazos, que vamos, que ni Eduardo manos tijeras con la serie. La historia está basada en el marino británico real William Adams, que llegó a Japón y fue uno de los primeros, si no el primer extranjero, en convertirse en samurái. O sea, que la historia está basada en una parte verídica y en otra parte, pues, con componentes históricos y tal. Se han inventado un personaje para desarrollar toda la historia. Los samuráis, básicamente, servían a un señor supremo, conocido como el Shogun, que era como el jefe militar de toda la zona, que solo rendía cuentas delante del emperador. O sea, estaba el emperador, estaba el Shogun, que movía todo como si fuera aquí un capitán general, por decirlo de alguna manera, y los samuráis que estaban al servicio, como si fueran aquí los soldados. En la miniserie, como os comentaba, le han cambiado el nombre al protagonista, al marino este inglés, y se llama John Blackthor, que es quien representa Richard Chamberlain. Y es un marino que llega, pues, a bordo de una galera de origen holandés y por una tormenta se quedan barrancados en las costas de Japón. Lo hacen prisionero a él junto con sus hombres, porque no se fían mucho de dónde vienen, se piensan que son piratas y a dónde vais y qué queréis hacer. Una vez que nuestro protagonista, John, está allí, pues tendrá que lidiar con diferentes problemas, sobre todo con los portugueses y con los jesuitas, que ya están ahí afincados y tienen tratados de comercio con Japón, y algunas cositas así. También está instaurado el cristianismo, que es una religión que está en auge, pero después poco a poco tendría una caída, luego lo comentaré en el periodo histórico, pero caerá en gracia de un señor feudal, Yoshi Toranaga, que no está muy contento con el tema del cristianismo y con todos los extraceros que están por allí, y hará un intercambio de conocimientos, de sabiduría. Uno le enseñará cómo tiene que construir los barcos, cómo se construyó un galeón y tal, costumbres tan curiosas como un baile y tal, y el otro le empezará a explicar cómo funciona la cultura japonesa, le pondrá una intérprete y poco a poco irán haciendo un intercambio. Básicamente, John se empezará a meter cada vez más en la cultura japonesa, por allí detrás también habrá una historia de amor, también habrá drama, luchas, aventuras, un poco de todo. Poco a poco veremos tradiciones típicas de la época, porque si no me equivoco la serie está ambientada en el 1600 aproximadamente, y veremos las típicas tradiciones de la ceremonia esta famosa del té, el seppuku o la automorición, que se le conoce de otra manera, no sé por qué no busca información como el harakiri, pero parece ser que su nombre original es seppuku, ya me dejaréis algún comentario para explicarme cuál es la diferencia, y más cositas. Y después, la verdad que el desprecio de todos los que eran samuráis, que se pensaban que eran más que los demás, hacia el resto de la clase trabajadora, que curiosamente la clase trabajadora ni siquiera tenía derecho a tener un nombre, ni siquiera tenía derecho a tener un nombre, porque hay algunas escenas que sale John, nuestro protagonista, diciéndole, ¿cómo se llama este hombre? Y dice, este es el pescador. ¿Pero cómo pescador? Porque trabaja de pescador, pues se llama pescador, igual que aquel, el carpintero, porque hace muebles y todo el rollo, entonces le llamamos el carpintero. O sea, una cosa muy curiosa. Cosas tan curiosas y tan chungas como que un plebeyo, o un trabajador, no le hiciera una reverencia, un saludo a un samurái, eso era para coger y decapitarlo directamente. O sea, tú no me has saludado, me has hecho deshonor, y venga, pena de muerte total. Y torturas tan magníficas y tan estupendas, ¿cómo meter a una persona en una olla gigante hirviendo? ¿Cómo le pasa a un par de los hombres de Blackthorps durante lo que nos van narrando en la miniserie? Que uno, no lo vemos porque está fuera de cámara, como le están dando ahí un poquito de candela, como si fueran a hacer un cocido, pero en vez de ponerle ahí el trocito de ternera, de tocino y de pollo, pues le ponen a una persona, y no lo vemos, pero sí que escuchamos sus gritos, que no sé qué es peor, pero después hay otro que sí que lo meten allí delante de él, y venga, darle un poquito de candela, que nos va a salir un caldo estupendo, una cosa para flipar. Curiosamente, el proyecto este de Shogun llegaría porque en el año 1977 se estrenó otra estupenda serie, que supongo que algunos también recordaréis, yo esa sí que la he visto en casa de mis padres, que es Raíces. Claro, era la adaptación también de una novela, tuvo muchísimo éxito, ¿qué pasó? Pues vamos a hacer todas las televisiones, miniseries y vamos a comprar derechos de novelas que se hayan vendido mucho, que hayan sido venceros y todo rollo. Empezó la moda en los años 80, que por ejemplo tenéis ahí pues otra miniserie, que es estupendísima, que también a mí me encanta, que es Norte y Sur, protagonizada por nuestro desaparecido, que en paz descanse, Patrick Swine, y con un elenco de actores que alucina, Norte y Sur, de la guerra civil estadounidense, que es una serie buenísima y a lo mejor quizá un día aparece también por aquí, por series míticas. Curiosamente cuando se estrenó la miniserie pasaron varias cosas, se vendió de la edición de bolsillo dos millones de copias, más de lo que ya se había vendido, que se habían vendido 15, en los Estados Unidos. Y aparte la gente empezó a interesarse un poquito más por la cultura japonesa, que desde la segunda guerra mundial pues los japoneses los tenían un poquito así, uy, 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 y empezaron a abrirse muchos referentes, restaurantes de comida japonesa, especialmente de sushi, y todas estas cositas. La serie llamó tanto la atención de la gente que se dieron cuenta tanto los restaurantes como los videoclubs, que en aquella época había videoclubs, que cuando ponían la serie la gente no salía y entonces empezó a bajar un poquito como las reservas de restaurante, la gente iba a alquilar menos películas el día que daba la miniserie, porque como en aquella época comprarse un vídeo valía muchas perricas, pues la gente se quedaba en su casa y decía, pues hoy no salimos, vamos a ver la miniserie. O sea que fijaros si lo pedó. Otra curiosidad es que la serie, como os comentaba antes, si la veis en versión original, es que los productores tuvieron la idea de que toda la parte en la que se habla en japonés, que es bastante, no se subtitulara ni se doblara. para que nosotros nos encontráramos como si fuéramos el propio John Blackthorne. O sea que estuviéramos ahí pues que él no entiende, pues nosotros tampoco entendemos. Le tiene que ir explicando su traductor amarico, todo lo que le van diciendo y tal. Y entonces es muy curioso porque hay momentos que salen diálogos totalmente en japonés que incluso Blackthorne no está, que hablan entre ellos y tú tienes que hacerte una idea de lo que está pasando o lo que están pensando o lo que están preparando o organizando. Y entonces eso me hizo mucha gracia porque todo lo que se habla en inglés y tal estaba subtitulado pero los japonés no. Pero ya se hizo acaso hecho. Lo único que cuando la serie se estrenó en el 81 en Japón ahí sí que lo doblaron todo al japonés, incluso los diálogos de Chamberlain y de los demás actores que hablaban en inglés. La ambientación de la serie aproximadamente el periodo histórico está situado en la época que se llamó del Comercio Nambán o el Comercio con los Bárbaros del Sur. Desde que llegaron los primeros europeos portugueses en el año 1543 hasta que fueron prácticamente expulsados de allí entre 1637 y 1641 aproximadamente. Cerca de 100 años. Que ya se cambiaron las leyes hubo un señor feudal un emperador y tal que empezó a decir que aquí ni cristianismo ni nada que todo el mundo fuera y a partir de ahí fue ya cuando se acabó hasta que después evidentemente después de unos cuantos siglos y tal pues ya se abrió otra vez el comercio con Europa y con el resto del mundo. Pero ahí hubo una época que Japón se cerró que Japón se cerró en sí mismo y no quería que allí hubiera nadie diciéndole lo que tenían que hacer ni que hurgaran en sus cositas. El comercio este de la época Nambán básicamente lo que hizo fue empezar a hacer unas rutas comerciales donde aparecían pues como os he dicho antes portugueses empezaron a ir a algunos misioneros también de origen portugués sobre todo tema jesuita pues a llevar el cristianismo a Japón que se hizo mucha gente creyente de cristianismo y empezaron a introducir pues algunas cosas que no tenían en Japón por ejemplo el azúcar por ejemplo la construcción de barcos tipo galeones o algunas cositas más y ellos evidentemente pues también se empapaban de la cultura japonesa. Todo esto del comercio empezaría a disminuir una vez entró el periodo Edo donde el shogunato Tokugawa creo que lo estoy pronunciando bien empezaron a hacerse una serie de cambios Tokugawa básicamente empezó a hacer una serie de leyes una serie de normas en que el cristianismo estaba prohibido que no lo quería allí que había que expulsarlos de hecho hubieron matanzas de muchos cristianos empezó a perseguírseles empezaron a matarlos a quitárselos de en medio a expulsarlos de Japón se tenían que esconder los japoneses que se habían hecho cristianos en cuevas o en algunos sitios para poder pues practicar su religión porque si no los pasaban a espada de samurái de hecho cristianismo empezó a desaparecer o prácticamente lo extinguieron después ya posiblemente había un poquito más de cristianismo y tal cuando ya se abrió Japón otra vez al mundo como lo estaba diciendo básicamente a finales del siglo XVII tenéis una película que se llama Silence dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Liam Neeson Adam Driver y Andrew Garfield si no me equivoco que va sobre el tema este de persecución y tal cuando se está acabando cristianismo en Japón que está muy interesante por si no lo habéis visto la recomiendo Silence silencio bueno en primer lugar tenemos a nuestro querido Richard Chamberlain como John Blackthorne este marino que llega allí en las costas japonesas lo hace prisionero después empieza a empaparse de la cultura y tal como os he explicado antes nacido el 31 de marzo de 1934 o sea que va a cumplir este año 90 añazos y es curiosa la historia de Richard Chamberlain porque tras su regreso de la guerra de Corea que fue allí militar empezó a trabajar un poquito en el tema de la televisión básicamente pues en anuncios publicitarios y tal hasta que en los años 60 lo cogieron de protagonista de una serie de médicos y entonces ya empezó a hacerse popular en los Estados Unidos aquí en España se empezaría a hacer popular y archiconocido como casi todo el mundo con otra adaptación de una novela El pájaro espino en el año 1983 porque aunque se estrenó en el 80 81 aquí en España la serie de Shogun cuando él realmente se hizo famoso fue con la serie esta del pájaro espino aquella historia del cura que se enamora de una chica y bueno ahí hay una historia de amor y tal bueno si no lo habéis visto preguntarle a vuestros abuelos o vuestros padres por el pájaro espino mitiquísima serie de los años 80 también ha aparecido en películas como por ejemplo en la versión de los tres mosqueteros del año 1973 y después tuvo una secuela los cuatro mosqueteros haciendo de Aramis o en el año 74 en la mitiquísima película de catástrofes El coloso en llamas que aquí hacía de chungo hacía de un arquitecto que para meterse los dinericos en el bolsillo pues decía pues voy a construir esto que va a costar 50 millones pero en verdad 20 millones iban para el bolsillo ponía los materiales más baratos y después aquello ardía vamos como si no hubiera mañana es curioso porque en un principio James Clowell el escritor de la novela no quería a un actor que no fuera británico para el papel y principalmente le pidió y le rogó lo que pasa que lo rechazó a Sim Connery que fuera el protagonista Sim Connery estaba por otros temas en aquella época y dijo que no y Richard Chamberlain se ofreció pero automáticamente Clowell le dijo no, no yo no quiero un actor que no sea británico para hacer el papel pero Richard Chamberlain que era un poquito cabezón R.Q.R. se dejó la barba se presentó de nuevo al casting y al final acabó convenciendo tanto al escritor como a los productores y fue cuando lo ficharon la verdad es que se preparó súper bien se preparó pues aprendiendo pues manejo de las katanas aprendió también algunas palabras del idioma todo eso si lo veis en versión original está muy bien porque empieza a hablar japonés y todo el rollo le va enseñando su traductora algunas palabras y tal pero la verdad que está muy curioso como lo vemos hablando en japonés y según va avanzando la serie cada vez más también aprendió a hacer la famosa ceremonia del té y el tío se metió un montón en el papel después tenemos al conocido Toshiro Mifune como Yoshi Toranaga uno de los señores o de los cinco señores que hay en aquella época y que sus aspiraciones es llegar a ser un shogun un líder militar supremo y curiosamente aunque todo el mundo piensa que japonés nació en China en el año 1920 sus padres sí que son japoneses pero él nació en China pero bueno ha sido adoptado por Japón y sobre todo lo conoceréis los que sabéis un poquito de cine o habéis visto películas antiguas porque era la torfetiche de Akira Kurosawa curiosamente antes de meterse en el tema del cine estuvo unos años en el ejército que casual como Richard Chamberlain y trabajó también de fotógrafo con su padre ahí le empezó a entrar ya el mundillo del cine por dentro fotografía y a ver esto cómo hace y esto cómo funciona y tal es curioso porque el director de la serie el día que se presentó al casting o querían hablar con él y tal venía de traje con un suéter de cuello alto y tal y dice en un momento no lo reconoció y no pensaba que era Toshiro Mifune porque claro lo había visto en películas de Kurosawa y todo el rollo y siempre una presencia suya y tal pues impactaba bastante pero en el momento que hizo la prueba de vestuario ya con su bigotito vestido de samurai y tal pues la verdad que se quedaron todos como diciendo hostia pues sí que Toshiro Mifune cosas del cine una curiosidad es que cuando estaba rodando la serie firmaron un contrato que trabajarían por horas porque estaba haciendo otros proyectos en aquella época o sea picaba de todos lados Mifune y tenía pues a lo mejor horas pues a lo mejor el lunes venga usted a rodar de 2 a 4 el martes venga de 8 a 10 y cositas así solo por horas sueltas porque tenía que ir a grabar a otros sitios también por horas sueltas una cosa curiosísima se metió tanto en el papel Mifune que cuando estaba trajeado con sus trajes de samurai y todo el rollo estaba todo el día con cara de mala leche estaba todo el día ahí como haciendo gruñidos como y la gente la verdad que le tenía un poquito de respeto Richard Chamberlain contaba que lo veía allí sentado serio y gruñendo y tal y a veces iba y le decía aunque estés metido en el papel y tal puedes reírte un poco y el otro se ponía ahí como a gruñirle y con el ceño fruncido como diciendo déjame en paz que yo soy un actor del método total otra cosa muy curiosa es que los diálogos estaban escritos en el guión según Mifune en un japonés más contemporáneo y dijo que eso era una falta de respeto tanto para el idioma como para la época que querían contar del 1600 al 1600 y pico en la serie y al final tuvieron que parar la producción durante un mes para reescribir los diálogos para hacer el japonés lo más parecido a como se hablaba en aquella época o sea Mifune imaginaros si era tiki-miki como os comentaba antes la serie cuando se estrenó en Japón la redujeron a 159 minutos que ya ves si yo veo las 9-8 horas y me faltan cosas imaginaros 159 minutos porque quisieron estrenarla como película en cine o sea una cosa para flipar pero no lo perdáis porque después cuando se estrenó tanto Estados Unidos como en algunos países europeos la redujeron a 125 minutos como me puedes contar una miniserie o cortar mejor dicho una miniserie de 10 horas en 125 minutos que son 2 horas y 5 minutos pero vamos es que ahí no puedes desarrollar nada ni la historia de amor ni cuando llega Blackthorne como empieza a meterse en la sociedad japonesa es que es una cosa de loco pero no lo perdáis porque alguna de estas ediciones fue la que empezaron a comercializarse en los videoclubs en VHS en la época o sea en plan película la película de Shogun y después la daban en la serie y decían pero como puede ser que dure 2 horas y la que cogió en el videoclub dura 2 horas de locos después tenemos a la actriz Yoko Shimada como marico la traductora y acompañante que ahí surgirá pues una historia de amoríos y todo el rollo súper prohibidísimo porque ella está casada y tal bueno unas cosas unas cosas que aquello era pasarle a filo de cuchillo pero directamente por infidelidad y un montón de cosas todo era deshonor tú estornudabas al lado de un samurái y era deshonor te corto la cabeza y hasta luego Lucas para alucinar muy curioso lo que pasó con el casting de las actrices se presentaron un montón de actrices porque buscaban alguna que por lo menos hablara algo de inglés se presentaban allí las señoritas soltaban su parrafada y cuando les empezaban a hacer preguntas los productores no se enteraban de nada hacían otra vez repetían lo mismo y era que se habían leído y se habían aprendido fonéticamente lo que tenían que decir para las frases en el casting pero después no sabían nada de nada de nada de inglés para alucinar total siguieron buscando actriz siguieron buscando actriz tenían que empezar ya el rodaje porque si no empezaban igual no lo empezarían nunca llevaban un mes y venga pues vamos a reorganizar todo el calendario vamos a empezar a rodar las escenas que no tenemos todavía amarico y que salga el sol por donde quiera total se acercaba ya al final de ese mes llegan los productores y dicen que porque no contratan a una actriz británica la maquillan la peinan y tal y a lo mejor da el pego de que es japonesa por un poquito de maquillaje aquí en los ojos y todo rollo bueno para alucinar los productores dijeron que ni de coña y finalmente en uno de los castings llegó esta muchacha hablaba cuatro palabras en inglés no se lo entendía demasiado pero dijeron ostras pues más vale esto que nada le pusieron a Luca el hijo del director de la serie como maestro de pronunciación y todo el rollo y a partir de ahí empezó a aprenderse pues todos sus diálogos en inglés que va ella traduciendo todo lo que van diciendo japonés al personaje de Blackthorn como curiosidad una de las técnicas que tenía Luca para que pudiera pronunciar bien las palabras es que le cogía de la lengua y se las tiraba para que no quedara con la lengua adentro cuando tenía que pronunciar en inglés sino que tenía que decirle pues tienes que decir la palabra así si no podía pronunciar la palabra después de un montón de técnicas cogían y cambiaban las frases en el guión le ponían alguna palabra para que fuera más fácil sinónimo de lo que estaba en el guión para que ella la pudiera pronunciar y seguían y así lo iban diciendo iban cambiando palabras esta la puedes pronunciar si pues entonces ponemos aquí amor si no sabes pronunciar amor pues ponemos cariño o sea una cosa de loquísimos pero no lo perdáis porque incluso con todo el esfuerzo que hizo la muchacha para aprenderse los diálogos y tal después en posproducción algunos diálogos se tuvieron que regrabar encima porque no se acababa de entender demasiado bien a Yoko la hemos podido ver en un par de películas del año 1995 una que es presa de la secta protagonizada por Christopher Lambert y otra protagonizada por Marda Cascos que es la versión del manga de Crying Freeman ahí la habéis podido ver año 95 pero a mí la verdad que esta chica no me sonaba cuando la he visto en la serie pues digo pues bueno pues marico pues yo encantado de conocerte después tenemos a John Ray Davis como el capitán Vasco Rodríguez de origen portugués a mi enemigo de Blackthorn porque es amigo y enemigo depende de sus intereses por eso digo que es a mi enemigo y supongo que a Ray Davis lo conocéis en aquella época no era conocido básicamente había hecho mucho teatro o estaba haciendo mucho teatro y lo ficharon cuando se presentó al casting porque la presencia y tal les gustó y entonces hablaba así con un poquito de acento portugués se preparó un poquito para el tema del casting pero me imagino que lo conocéis sobre todo por dos papeles Salad en las películas de Indiana Jones el amigo Gizio y tal que se ha acompañado en más de una aventura y después Gimli el nano de la película o de la trilogía del señor de los anillos de Peter Jackson básicamente lo tenéis ahí al que ha hecho muchísimas cosas más muchas más pero sobre todo lo situáis por esas dos películas o esa serie de películas por cierto de la trilogía original de Indiana Jones tenéis un vídeo de cada una aquí en el canal trilogía original dicen que hay una cuarta y una quinta parte pero yo no lo recuerdo después tenemos algunos secundarios como Michael Jordan que hace del padre Domingo que conoce en la prisión Blackthor y este actor de origen británico lo hemos podido ver pues en películas como Creopatra el Cid y en algunas más y como curiosidad he visto que en el año 1981 se hizo una adaptación del señor de los anillos para la radio de la BBC y él hizo de Gandalf y digo pues mira este dato me parece curioso y lo voy a poner también ha participado en una película de la segunda guerra mundial muy buena que sale Clint Eastwood y Richard Burton si no me equivoco el desafío de las águilas yo no sé si lo habéis visto que tienen que ir a un castillo y tal bueno no os quiero explicar nada si no lo habéis visto ver esa película porque es una flipada el desafío de las águilas después tenemos también tomas como el padre Alvito otro actor británico yo digo que Clau era el escritor de la novela quería actores británicos y a este actor lo hemos podido ver pues en películas como Julio César o Sinbad y el ojo del tigre otro personaje muy curioso es Jabu protagonizado o encarnado por Frankie Sakai un actor y comediante japonés que se hizo súper popular con muchas comedias en aquella época y me hace mucha gracia porque tiene una presencia así también de serio y tal era uno de los primeros papeles serios que hacía porque siempre había ese comediante y me hace mucha gracia la presencia que tiene y también como está refunfuñando yo creo que se fijaba un poquito en Mifune y decía pues que hace yo más o menos lo mismo y así le doy empaque a mi personaje como curiosidad apareció dentro del Monsterverse japonés en el año 61 en la película de Motra y después por último también tenemos la presencia de Alan Badell como El Padre del Acua otro actor británico de televisión y de cine que lo habéis podido ver como el ministro del interior francés en la magnífica versión del año 1973 de la novela Chacal que hicieron la película después está también una versión moderna protagonizada por Bruce Willis y Richard Gere que por cierto tenéis vídeo aquí en el canal dejaré por aquí el enlace y también lo habéis podido ver en otra película de guerra muy buena que es Fuerza 10 de Navarone también otra película la que os recomiendo junto con la del desafío de la canela y como curiosidad cuando busqué información de la serie y tal el narrador que va saliendo en algunas partes sobre todo en versión original en castellano no lo vais a pillar es Orson Welles yo creo que no hace falta que os diga quién era Orson Welles vosotros mismos el director de la miniserie fue Jerry Lindon un director británico muy conocido por hacer trabajos en televisión que curiosamente dirigió muchos episodios de la serie de la mujer biónica que también tenéis un vídeo aquí en el canal junto con el hombre de los 6 millones de dólares hubieron un montón de dificultades durante el rodaje pero para alucinar para alucinar por ejemplo las jornadas de trabajo eran hasta de 18 horas en verano un calor que te freías en invierno un frío que te morías de hecho hubieron muchos del equipo técnico que acabaron desertando para flipar se construyeron un montón de escenarios reales y después otros interiores en los estudios de la Toho en Tokio y curiosamente estos estudios llevaban 20 años que no se habían actualizado o sea no tenían aire acondicionado las cámaras eran viejas la iluminación era vieja cuando tenían que rodar en verano cada 2x3 tenían que parar para maquillar a todos los actores porque del sudor el maquillaje vamos como si fueran figuras de cera y cuando era invierno tendrían que ir parando para irse tapando porque estaban congelados de frío o sea unas condiciones súper precarias no habían hecho cambios yo os digo durante 20 años en los estudios de la Toho una curiosidad es todos estos interiores de las habitaciones de las instancias vemos diferentes murales de tigres de garzas de cosas así fueron pintados uno a uno a mano uno a uno o sea obras de arte auténticas otra curiosidad es la escena del terremoto hay un momento que hay una escena de terremoto cuando se están preparando para hacer una especie de maniobras una cosa así en plan militar y hay un terremoto se abren unas brechas en el suelo empiezan a caer un montón de soldados y un montón de cosas pues esto se preparó durante 6 semanas se hicieron unas zanjas se pusieron una serie de trampillas que después tiraban de ellas se abrían y entonces parecía que el terremoto había abierto el suelo y se caían ahí por los actores los extras y todo el rollo y fue una auténtica alucinada de hecho sucedió un accidente que el director cayó en una de las zanjas mientras que estaba rodando porque no estaba bien posicionado con la cámara y lo tuvieron que llevar al hospital y como estaban ahí perdidos de la mano de Dios en un helicóptero hasta llevárselo porque allí no había quien llegara como curiosidad el equipo japonés se negó a rodar una vez que pasó este accidente porque decía que había un espíritu demoníaco algo malo por la zona y hasta que no viniera alguien a limpiarlo que ellos no rodaban total llamaron a una especie de sacerdote para que hiciera un ritual de estos de limpieza y el tío pues hizo el ritual del saque la cuestión era pegar buches del saque y ir escupiendo pues para ir limpiando las malas vibraciones los malos espíritus lo que fuera y se ve que el sacerdote acabó con una papa que ya no sabía si estaba echando los demonios a los actores o no se sabía ni dónde estaba uno de los sitios para la aldea de Nigawa que es donde se basa prácticamente toda la acción de la serie fue en una parte recóndita de la costa de Nagashima que curiosamente no había ningún camino transitable para llegar allí lo vieron por helicóptero buscando localizaciones y la productora que dijo pues si no hay una carretera pues nosotros lo hacemos y talaron cuatro árboles tal e hicieron un camino pero para que los actores no tuvieran que hacer un recorrido tan largo y fuera más barato sobre todo el tema de producción de las estancias de hoteles y todo el rollo las casas eran habitables entonces tanto los actores como el equipo técnico se podían quedar a pasar allí la noche tenían su comida tenían ahí su desayuno y tal y al otro día pues estaban allí se levantaban allí y ven a rodar una cosa flipante como curiosidad el último día de rodaje menos mal que ya lo tenían todo grabado que solo faltaban las cuatro escenas de interiores en los estudios del atojo hubo un tifón que arrasó medio Japón y se llevó todo 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 el pueblo de pescadores allí no quedó vamos nada como si no hubieran construido nada la playa y se acabó otra curiosidad es la música o la banda sonora de la miniserie todo con toques de música estilo japonés y tal fue obra de Maurice Yard el padre de Jean-Michel Yard conocido músico francés que entre sus bandas sonoras tiene de una película que a mí me gusta mucho y que a lo mejor algún día también hago un vídeo de curiosidades que es Enemigo Mío protagonizada por Dennis Quay y Luis Gosset Jr esa película es también muy buena Enemigo Mío Bueno unas poquitas más de curiosidades aunque ya habéis visto que os he dado casi todas repartidas por el vídeo cuando se fue a estrenar la serie unas semanas antes y tal se empezó a promocionar en Estados Unidos con una réplica del barco Erasmus que lo pusieron en el puerto y después un montón de actores y un montón de figurantes que iban vestidos con los trajes típicos de los samuráis paseándose por las calles y tal para promocionar la serie La versión que se hizo en Estados Unidos y en algunos otros países que comentaba era más corta y tal tenía mucha más violencia era más sangrienta pues en los castigos y en algunas cosas que salen en la serie que además eran cosas novedosas para ver en televisión por ejemplo dentro de los diálogos hay una de la escena que uno de los japoneses pues dice que se va a orinar sobre Black Thor y sobre su país y tal y era la primera vez que se permitía en un diálogo que se dijera orinar o hacer pipi después el tema de las torturas que se escucharan los gritos de alguien en una olla hirviendo o que se viera como metían a alguien en una olla hirviendo pues era una cosa que tampoco se había visto en televisión la decapitación en uno de los episodios pues de uno que pasa por allí y no le quiere decir hablar un samurái y entonces se ve que la versión que se comercializó después pues era un poquito más sangrienta pues se veía ahí como le cercenaba en la cabeza y a lo mejor salía un chorro de sangre a la cabeza rodando en la miniserie que yo he visto no solo se ve el tajo y se acabó después había temas de sexualidad que no se habían visto en otras series o en otras temas en televisión y aquí en la miniserie se hablan abiertamente temas de torturas unas cuantas cositas que fueron como revolucionarias y que llegaron gracias a esta serie de Shogun a la televisión sobre todo estadounidense no me vengo a referir a otros países otra de las curiosidades es que si nos fijamos en las escenas que se toman del poblado y tal desde fuera desde el aire se puede ver en algunos momentos la sombra del helicóptero reflejada en el mar y en fin hasta aquí pues he traído un poquito de la historia de la serie esta de Shogun la clásica de 1980 algunas curiosidades algunos problemillas que tuvieron durante el rodaje el periodo histórico etcétera etcétera ¿podría ampliar más el vídeo? sí pero tampoco creo que sea necesario yo creo que con estas cositas ya tenéis bastante material así que bueno ahora me queda ver pues la serie la versión del año 2024 de Shogun y después pues seguramente hay un vídeo pues comparando las dos que me imagino que la de ahora supongo que ganará un poquito más que la de 1980 pero bueno hay que esperar porque yo creo que el protagonista Richard Chamberlain con el protagonista de la nueva yo creo que a lo mejor el Chamberlain está mejor así que hay que esperar un poquito solo faltan seis episodios esta semana ya dan el cuarto seis episodios para que os haga mi vídeo comparativo y bueno y nos vemos por aquí pues próximamente si me queréis dejar algunos comentarios o algunas cositas sobre la serie que también sabéis de curiosidades y tal pues ya sabéis aquí abajo en comentarios dad like suscribiros compartir y nos vemos próximamente por aquí por el canal o con otro vídeo con alguna cosita muchas películas y muchas series que estoy viendo algunas que ya llevan tiempo pero como yo no las había visto hasta ahora os hará un vídeo que será como un retro vídeo por ejemplo la segunda temporada de Proyecto Lázaro que se acabó hace ya tres meses y yo la estoy viendo ahora imaginaros como voy de faena y más cositas nos vemos próximamente por aquí hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!